No hay margen de error, porque no hay margen, ya el error lo tuvimos todo el torneo pasado, entonces no hay margen de error, hay que estar 100% involucrados en ese escalón, analizaremos bien esa lista de transferibles, ver que se puede rescatar, y bueno, fortalecer al equipo será prioridad, esta es la mejor institución de una de las mejores del mundo, entonces llegar a esto fue un sueño, tiene problemas, por eso me están presentando como técnico, por eso están presentando una nueva directiva, porque hay un equipo de problemas que quiere rescatar y empezar de cero, América no compra jugadores malos, se acomodan y aquí no va a haber acomodo, eso sí, claro, va a haber jugadores que disputen un puesto y que en la cancha se maten por conseguir los resultados como lo hacemos todos nosotros. La disciplina tiene que ser tajante, vamos a hablar con el equipo, no estamos en un campo militar, estamos en un equipo de fútbol, el jugador se tiene que convencer por sí solo que tiene que ser disciplinado en la cancha, que mira, se ha hablado mucho del COVID, el COVID es un tipo que quieren todos los equipos del sur mexicano, el torneo pasado precisamente América también lo quería traer, todos lo quieren, es un jugador muy bueno, pero yo me voy a sentar con Ricardo y vamos a traer a este equipo lo que realmente se necesite, vamos a darle prioridad a la disciplina que va a haber en el plantel, y ahí analizaremos los casos individuales y veremos quién es importante para el plantel, quién se tiene que dar en este plantel y definiremos el equipo que se presente a jugar en 7 de enero. Mi base de juego no pretende jugar con puro jugador de experiencia o pura estrella, normalmente me la he jugado con jóvenes y se han dado resultados, entonces si tengo a los que en dos torneos fueron campeones, de seguro habrá gran cantidad de jugadores ahí que tengan posibilidad de verlos y de estar siendo proyectados. Agradecidísimo de la directiva que tuve, con Cuchonal, con José Antonio García, con José Urillo, con Raimundo Palacio, muy agradecido, hay gente bien nacida porque agradezco a la gente que me da trabajo, creo que la directiva de América hizo los pasos adecuados, se comunicaron primero con José Antonio García para poder platicar conmigo. Ellos me dieron luz verde de poder sentarme con la gente de América, me dieron la posibilidad de crecer como técnico, saben lo que significa el Club América para cualquiera en su carrera, cualquier futbolista o director técnico del medio mexicano. Quiero quedarme muchos años acá y si alguien me va a sacar de aquí va a tener que ser los de verde, pues pensaría entonces más adelante. Me da mucho gusto estar ahí, siempre lo vi de costado y veía con mucha ilusión llegar a ese puesto, tenía unas ganas terribles de ver a Chucho y decirle, tú ya brinca para la selección y yo me voy para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!